Aretere y mañando hay cojo ese corazón mío Aretere y mañando hay cojo ese corazón mío Y ayer en la ciudad de México Aretere y mañando hay cojo ese corazón mío 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 Tundereje año y teza Upeinteja en mamá, si hay juvema, si va a irangüe Se panambimí, hoja y jueteíba, se leguide y meba, hagan a mombru, perejo viven, a mi beiba, apuesta viven, se año crea. Fuisei terae, ya por hoja y juro, coana ae, teina aicuá, o te xagaú, se yo pues a sugo, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Fuisei terae, ya por hoja y juro, coana ae, teina aicuá, o te xagaú, se yo pues a sugo, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Se panambimí, hoja y juro, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Fuisei terae, ya por hoja y juro, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Fuisei terae, ya por hoja y juro, coana a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Fuisei terae, ya por hoja y juro, coana a mi te va a ser, vendeleje a mañá. La cerae, ya por hoja y juro, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Se bebe a mi, letilla o pama, niñaña, ya por hoja y juro, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Niñaña, ya por hoja y juro, y a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Ay, mojate, ya yo hijo de te ja, vendeleje a mi te va a ser, vendeleje a mi te va a ser, vendeleje a mañá. Ay, se agua castigo, ya andato pa reima, se bebe a mi, 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 se bebe a mi. Ay, se bebe a mi, se bebe a mi, se bebe a mi, se bebe a mi. Ay, se bebe a mi, 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 se bebe No, no, no ¡Gracias! 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 Tú eres mi amor y mi ilusión te entregaré mi corazón para creerme una vez más si yo te quiero o no mi amor sé que algún día tú creerás y sentirás cuando pensar te arrullará te arrullará la soledad si yo me alejo nunca vendrá y sentirás la soledad no me alejo y algún día lejos pero yo sé Luego sabrás lo que yo sufro, por ti mi amor, pero a tu lado nunca vendrás, tu falsedad resignará. Sé que algún día tú creerás y sentirás cuando pensar, te arrullará la soledad. Si yo me alejo nunca vendrás, si yo me alejo nunca vendrás, si yo me alejo nunca vendrás. Música 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 Ay, bota y te enteré pues a mí, todo lo que salga hasta ayer. Música Tú bien ya sabes, prenda querida, las ya sufrí van de rejeje. Música 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 Música